Yesui Yesu, tu revista virtual. Y en esta oportunidad presentamos algunas curiosidades de las matemáticas. Es curioso, pero está comprobado que en general se tiende a pensar a los números impares como masculinos y a los pares como femeninos. Una de las curiosidades de las matemáticas detrás de las apuestas es que si mezclas una baraja de cartas hay muchas posibilidades de que el orden concreto en que las hayas situado de modo aleatorio nunca haya sido visto antes en toda la historia del universo. El número más popular es el 7. En una encuesta realizada por Alex Bellos, escritor especializado en temas como las matemáticas y ciencia, 300 personas sobre el 10% de los encuestados eligieron el 7 como su cifra preferida. La segunda más popular era el 3. Dicen que el término cálculo tiene su origen en la Grecia de los famosos matemáticos griegos como Pitágoras, que usaban piedras pequeñas llamadas cálculos para representar números mientras realizaban sus operaciones matemáticos. Bien dice una de las frases de Pitágoras, una tonelada de ciencias no vale más que una gota de sabiduría. En la antigua Babilonia, el sistema de numeración era sexagésimal. Por eso, actualmente calculamos que hay 60 segundos en un minuto, 60 minutos en una hora, 360 grados en un círculo. Es una herencia directa de los babilonios. El 2520 es el número menor que puede ser dividido exactamente por todos los números del 1 al 10. En 1900, si se hubieran reunido todos los conocimientos matemáticos del mundo, se hubieran podido escribir 80 libros. Hoy en día podrían publicarse 100.000 libros. La obra Principia de Isaac Newton tiene un pequeño error de cálculo que pasó desapercibido durante tres siglos. Según Einstein, las matemáticas puras son, a su manera, la poesía de las ideas lógicas. El matemático Paul Erdos podía calcular mentalmente si conocía a la edad de una persona cuántos segundos había vivido cuando él tenía solo cuatro años. Los descubrimientos de matemáticos importantes griegos como Pitágoras, Euclides y Arquímedes todavía se imparten en las clases de matemáticas de hoy en día. ¿Sabías que en algunas escuelas israelíes se enseña álgebra evitando usar el símbolo más porque recuerda a una cruz? En lugar de usar este símbolo, prefieren emplear una T invertida, una de las curiosidades matemáticas más particulares del mundo. Los números negativos fueron aceptados universalmente en el siglo XVIII. Sin embargo, estos surgieron y se establecieron en la India en el siglo VII para indicar las deudas. En una habitación llena de gente, probablemente dos personas comparten cumpleaños. Solo se necesitan 23 personas dentro de una habitación para darle una probabilidad uniforme de que dos de ellas tengan el mismo cumpleaños. Pero con 75 personas en la sala, las posibilidades aumentan al 99%. Yesui Yesu, tu revista virtual. Por favor, suscríbete a mi canal de YouTube. Muchas gracias. Y hasta otra oportunidad.